No te va a correr, pero bueno, está bien, vamos a grabar aquí la barra. Yo no sé por qué lo sacaron, aquellos lo sacaron. ¿Esta muchacha lo coge? ¿Cómo está usted? Usted se cayó porque me estaba pintando bien. Usted vio, ni estaba aquí, usted ve de paz. No estaba aquí, dejé de pelear con la gente, dejé de pelear con la gente. Acaba de venir y ya está peleando. Me imagínese, la van a deportar y anda peleando en este país. Sí, pues no andes peleando acá. Aquí en los deportes no podemos pelear. No, muy larga. Agua, 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 pues rápido, rápido, agua, agua. Café con pan, dice Tuli. Y estos bichos desnutridos, y estos desnutrición que están aquí, vos, mira. Mira, mira, que desnutrición, vos, mira. Vamos, que bien brincae. Salita viejo, hey, vos, que te llamas Sosa, salita viejo, por favor. También podemos observar al Marita Luis. Hey Marita Luis, ¿qué onda con todo apoyando a Tierra Blanca? Tranquilo, güey. Va. Vamos Kevin, Kevin, con ánimo. Con todo. Con todo, va. Ya. Está bien culelán, no se puede, hay que ponerle huevos, pues. Se reventó el equipo, se reventó toda la mara, se reventó, pues. Ya el gato ya no puede. Hasta nosotros lo reventamos. ¿Verdad? Pues sí, estaba bueno el partido, 2 a 2 estaba. ¿Estaba? Estaba ya, porque ahora ya está. Para mí estaba. Estaba ya, ahora estamos 3 a 2 perdiendo. Estos son los rostros de las tristezas hoy. Después de ir empate ahora, los rostros de las tristezas. Tristezas, dice Luis, es niña de la cerveza. No, estás loco. Es que unas hipotas que están allá, al fondo, con la salación. Allá están, ve. Allá están, ve. Allá, ve. Allá, ve. Mirad. Allá están las hipotas que son la salación, ve. Levi, pero y el que andaba a la suerte. Allá fue el que andaba a la cerveza en la suerte. No, sí se fue, va. Aquellas que están al final, allá son la salación, ve. Allá están al final, ve. Así que falta a favor de Tierra Blanca. El partido se encuentra 3 a 2. Ganando va el equipo del traje de Brasil. Ahora va a tirar un tiro libre de Tierra Blanca al borde del área. Vamos a ver en qué resulta este tiro libre. Ah, lo volaron. No, 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 no. Tranquilado, quito. Reconviene el dinero, viejo culero. Mato, Fran lloró. Allá en la canchita, ahí en la perra. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Ahí están los futuros jugadores de Tierra Blanca. Va, futuros jugadores de Tierra Blanca, va. ¡Ello! Hola, futuros jugadores de Tierra Blanca, va. Futuros jugadores de Tierra Blanca, ¿verdad? Puro Tierra Blanca, va. ¿Ah? Sí, va. Otro jugador también de Tierra Blanca que vemos aquí, que viene a ver si tiene futuro. ¿Verdad? Guarden las cervezas, ahí viene el policía, guarden las cervezas. Guarden las cervezas, muchachos. No sé, ahí está. Dale viejo, dale, vas a regañar a la gente, regañarla. Dale viejo, buen consejo, viniste a dar viejo. 10 minutos cabrones, no tique mañana y tique hoy. Casi no puedo traducir. Y no lo mueven, tique hoy y tique mañana. No, no sé. ¡Ah, es el mismo! ¡Vay! ¡Vay! ¡Levi! ¿Ah? Dice que a todos los que quieran comer, que puse que es una linda ya que va a ver reparto con fruxi. Oh, dale. Dice que no mueven los carros, tique hoy y tique mañana. ¡Hey! Mueven los carros, mueven los carros. ¡Y abajo, y abajo! Él es el manager del que va a hacer la colecta para que me... Para que te quiten el pelo. Para que te quiten el pelo. ¡Y con guiro se lo van a quitar! ¿Sí? Con guiro. Con una banquera que quiera aportarme 60 centavos, 25 centavos, 250, 2 dólares, 1 dólar, lo que sea. Lo que sea. Por favor, vamos a comprar una pinga para el guiro. ¿Qué es lo que necesitamos para cortar el pelo al balón? Vámonos pues, porque 10 minutos nos está dando el policía allá atrás. Vámonos, vámonos. Aquí van los inmigrantes ya, porque el policía nos está sacando. Los inmigrantes. ¡Hey, loc! Los inmigrantes. 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 Gracias por ver el video.